EL HOMBRE, ANTEOJOS DE SOL, MIRA VOS, ESO QUE HAY POCO SOL EN LA CANCHA AHORA, PERO BUENO. AQUÍ VA JUGANDO LA PELOTA POR EL CENTRO DEL CAMPO DE SÁBATO, LA CAMBIÓ PARA LA GATA, HABILITADO, LA GATA PARA EL PRIMERO, ATENCIÓN, HABITARLO, LA GATA, GOL, 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 GOL DE ESTUDIANTES DE LA PLATA, LA GATA FERNANDEZ, EL GOL, Y SILENCIO EN EL ESTADIO ÚNICO CIUDAD DE LA PLATA, LA GATA FERNANDEZ, Y LA VICTORIA PARA EL PINCHA, 1 a 0 SOBRE GIMNASIA EN EL DERBI PLATENSE. SILENCIO EN EL ESTADIO ÚNICO CIUDAD DE LA PLATA, Y LA VICTORIA Gracias.